El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, dijo en Ozorno que hasta el 27 de noviembre esperará el informe de la falla del nuevo puente San Pedro para las medidas que se deban adoptar. El secretario de Estado visitó varias obras proyectadas para Ozono y la zona. En Cañal Bajo se refirió a temas que son de conflicto entre la autoridad y la comunidad en Ozorno, como los permanentes anegamientos del nuevo puente San Pedro. Más allá de ver quiénes son los responsables, si es el Servio o el Ministerio de Obras Públicas, lo importante es solucionar ese problema porque a los ciudadanos no les importa mucho qué casillero, qué puerta del Estado tiene la responsabilidad. Por lo tanto, hemos concordado hoy día en una reunión con el alcalde y el intendente, que el intendente de aquí al 27 de noviembre va a tener claro primero la responsabilidad, por si hay que ejercer alguna responsabilidad, y segundo, cuál es la solución. De aquí al 27 de noviembre de este año, lo que nos permite trabajar en la solución durante el verano y prepararnos para la próxima lluvia. El secretario de Estado encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra de las obras en el área de Cañal Bajo, pista aérea, un proyecto que considera una inversión de 2.500 millones de pesos y que estará listo el segundo semestre del próximo año. En la ocasión, el alcalde de Ozono, Jaime Bertín, destacó que se trata de una iniciativa anhelada por la comunidad y que considera el área de la actual pista, de 1.700 a 1.950 metros, además de otros trabajos complementarios como señalización, drenaje, junto a luces de borde de altura. Ello permitirá que aviones de mayor tonelaje y capacidad de pasajeros puedan aterrizar sin problemas en este lugar, dijo. Fue un trabajo que se hizo hace alrededor de ocho meses atrás y aquí quiero agradecer públicamente lo que ha hecho el ex senador Eduardo Frey, el ex senador Eduardo Frey, el ex presidente de Chile que nos ha acompañado siempre en este tipo de reuniones. Gracias a él se nos han abierto las puertas y hemos tenido unas reuniones que han sido posibles y en esa conversación precisamente acordamos hacer este trabajo lo más rápido posible y me llamó mucho la atención porque él llamó al director de aeropuerto y le dio las instrucciones y anduvo tremendamente rápido, por eso que yo estoy contento y creo que las otras obras como el puente San Pedro, el acceso norte, van a andar de la misma forma, rápido, y yo creo que en el 2017 a más tardar vamos a tener obras ya iniciándose o terminándose en un centro. El gobernador de Ozono, en tanto, Gustavo Salvo Pereira, valoró la voluntad mostrada por el ministro Alberto Undurraga en acoger la petición formulada para ejecutar en el corto plazo esta importante obra. Compañías aéreas, el mundo privado también tienen que poner de su parte. Nosotros estamos exigiendo más vuelos desde Ozono a Santiago diariamente y eso va a venir en beneficio de los negocios, del mundo privado, del mundo público. Estamos permanentemente viajando hacia Puerto Montt para tomar el avión y eso ya no es más permisible, así que tenemos que trabajar entre todos en forma unida para ir desarrollando, mejorando, todo lo que son las condiciones para que nuestra provincia salga favorecida en temas económicos, sociales, culturales y en todo lo que es materia de trabajo de gobierno. Este proyecto forma parte del programa de conservación de infraestructura aeroportuaria con el objetivo de fomentar no solo la conectividad y la integración territorial, sino también el desarrollo económico y turístico de las comunidades que se verán beneficiadas con estas obras, dijeron las autoridades lo que fue valorado por la Multigremial de Ozorno. Desde ya hace mucho tiempo la Ciudad Multigremial de Ozorno ha estado trabajando por colocar en tapete la importancia de mejorar las condiciones aeroportuarias, de la ampliación de la pista, no solo la ampliación, la posibilidad de incorporar estanques y de tener un aeropuerto que permita tener una cantidad de vuelos que fomente las actividades económicas y sobre todo el turismo de la provincia. Ello en conjunto con todo el fortalecimiento de la red vial, la Ruta 215 aspiramos a que pueda ser doble vía en el futuro y mejorar las posibilidades de conexión a internet y por lo tanto las telecomunicaciones en los sectores rurales son parte de los desafíos que nos hemos planteado y creo que hemos ido avanzando con el apoyo por supuesto del sector público, de las autoridades que hemos estado muy alineados y creo que por el bien de Ozorno vamos a seguir avanzando en ámbitos tan relevantes para el desarrollo. Cabe destacar que la empresa a cargo de las obras de alargue de la pista del aeropuerto Cañal Bajo de Ozorno tiene 365 días corridos para ejecutar dicho proyecto.